Con dos periodos electorales de experiencia en la organización de las votaciones, el Instituto Electoral de Quintana Roo llega fortalecido a su tercer encuentro con el electorado, afirmó el consejero del IECRO, Jorge Armando Potpech. Dijo que el instituto ha dado buenos resultados y sigue trabajando para este proceso electoral pueda ser más organizado y considere con experiencia la solución de imprevistos que pueden ocurrir en la jornada, como por ejemplo la apertura de casillas en tiempo. Por otra parte, el consejero Armando Potpech, en más información, reconoció que el plazo para hacer cambios de candidatos aún no vence en el órgano electoral, por lo que los partidos políticos tienen aún la posibilidad de hacer sustituciones a voluntad de sus correspondientes dirigencias. Finalmente los partidos políticos tienen derecho a registrar candidatos y conforme la ley todavía están en el plazo de poder sustituir. Evidentemente ya entra en la cancha de cada partido político decidir sus candidaturas. Definitivamente del día 13 al día 15 fueron el registro de los 9, pero del 9 al 15 fueron los registros de candidaturas, pero las campañas electorales van a empezar hasta el próximo día 15 de abril. No antes, sino el día 10 de abril nosotros como Instituto Electoral vamos a hacer el registro. Hasta antes de esa fecha, hasta antes del día 9 de abril, pues el partido político cumpliendo con las reglas que establece la ley podrán sustituir candidaturas. Entonces finalmente es cada partido político quien decide las sustituciones de sus candidaturas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.